¡Suscríbete al canal! ¡Está bien, está bien! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Lo amas, lo amas! ¡Wow! ¡Qué rico! De verdad, espectacular, Enrique. Muchas gracias. Mira, ok, ya ha quedado evidenciado. Las estrellas, pues iluminan parte del cielo, ¿verdad? Pero un supernova ilumina toda la galaxia, ¿verdad? Y este talento brilla en todas partes. Para mí es lo máximo, es un honor, un placer presentarte el premio Supernova al espectacular Enrique Iglesias. ¡Feliz! 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 que dar las gracias son a mis fans, a vosotros. Si no fuera por vosotros, este sueño nunca se hubiera convertido en una realidad. Y cada vez que estoy arriba del escenario, gracias a vosotros, cuando estoy cerca de vosotros, cerca de mis fans, soy la persona más feliz del mundo. Así que un millón de gracias, os quiero muchísimo y nos vemos. Gracias.